Bien, pues... Estamos con el ingeniero Pierre Kuhn, que es director general de Alcatel Lucent, México. Empresa que, como se sabe, es una empresa global muy importante, con una presencia en alrededor de 130 países, con soluciones en telecomunicaciones, para operadores, para empresas, para gobierno, que dispone también de un laboratorio de investigación, es muy importante, muy afamado, que ha hecho innovaciones tecnológicas a lo largo, evidentemente, de toda la historia de la empresa. Tienen oficinas, obviamente, corporativas, también en diferentes ciudades del país. Supongo que también las tiene en América Latina, pero de ello, obviamente, nos va a platicar Pierre Kuhn. ¿Cómo fue posible, Pierre, tirar a todo esto? El elemento importante aquí es que nosotros, finalmente, somos la reunión de dos empresas muy exitosas, Lucent Technology, de un lado, y Alcatel, que son, ambas, son empresas de más de 100, están usando tecnología de 130 años en su historia. Entonces, efectivamente, los mercados nativos son, norteamérica y Europa, Francia en particular. Pero, para ser una compañía tan global, fue por el impulso desde el inicio de exportar esta tecnología, y esas innovaciones de telecomunicaciones en los mercados emergentes. Lo cual hizo, efectivamente, que a lo largo de los años, pues hemos logrado, como tú bien comentas, tener 130 oficinas, 130 países en el mundo. Es un primer punto, ¿no? O sea, que la voluntad de nuestros gerentes, y también una cultura internacional muy fuerte, para que sepas, Alcatel, tiene más de 100 nacionalidades diferentes. ¿De acuerdo? Esta voluntad, efectivamente, de una diversidad cultural y de nacionalidad, y también la capacidad de la empresa al haber creado, facilitar los movimientos entre las varias unidades en los varios países. Tenemos un programa de internal mobility que favorece mucho la movilidad de tal ciudadano a otro país. Yo soy un ejemplo, aquí soy francés, aquí en México, pero hay muchas nacionalidades aquí, en el capital de San México, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Venezuela. Recientemente, uno de mis líderes claves se fue a París, es mexicano, y se fue a París para trabajar en relaciones públicas. ¿De acuerdo? Nosotros teníamos ciertas competencias particulares que el intercorporativo del Cataluza no quisiera utilizar. Entonces, esta política de favorecer la movilidad interna es muy fuerte. Lo cual hace que somos un grupo presente en tantos países, tan global, con tanta diversidad. Y somos muy orgullosos de esto. Antes de entrar, digamos, al detalle de los servicios y de cómo les ha ido en cuanto a inversiones, desarrollos y demás, esta parte de estos laboratorios, los famosos Ben Lars, ¿cómo se construyó todo esto también, de estos laboratorios? ¿Cuáles son las principales innovaciones que han hecho tecnológicamente, generalmente, pues, de las telecomunicaciones? ¿Y qué es lo que están haciendo actualmente estos laboratorios? Sí, bueno, mira, desde el inicio de los laboratorios Benz, tú bien sabes que nosotros tenemos, recibimos, tenemos el orgullo de haber recibido siete premios Nobeles. Sí, siete. Te comento uno, el transistor. Fue inventado por los Bell Labs, el transistor que es la base, o otra innovación, sabes, el teléfono rojo, el botón rojo, por ejemplo, estas cosas. Fue, evidentemente, la reunión entre los laboratorios de IMAZD de Lucent, Ben Labs, y los de Alcatel. Esto ha creado una potencia muy fuerte. Para que sepas, el presupuesto de IMAZD de Alcatel Lucent es de 2.500 millones de euros al año. Tenemos a la fecha 29.000 patentes. 29.000 patentes. Sí. Y el año pasado, 2.700 patentes adicionales. Entonces, la innovación, el origen de la innovación, básicamente, las dos entidades fueron las entidades que desarrollaron las telecomunicaciones. Y de esto te hablo, te hablo del transistor, te hablo del acceso, te hablo de recientemente el último premio Nobel, lo recibimos en 2009, así que te puedes contar más detalles a nivel de digitalización de fotos. Lo que tienes que saber es que los BELABS no solo trabajan en IMAZD para aplicaciones, puramente en telecomunicaciones, pero más bien en matemática, en computer science, en nanotecnología, en, vamos, en la búsqueda más fundamental. Ahí está. Sí, perdón, supongo que destinan una inversión importante a los laboratorios, es decir, parte importante de los ingresos que tiene la empresa se destinan exclusivamente a investigaciones. Exactamente. De los 16 mil millones de euros de ingresos que hicimos en 2010, 2 mil 500 fueron dedicados a investigaciones. Es una parte muy importante. El centro de IMAZD tenemos en varios, estábamos hablando de presencia mundial, tenemos centros en otros países en el mundo, Estados Unidos, Francia, Perú, China, India, Alemania, en varios lugares. O sea, que aprovechemos también ahora esta diversidad para reforzar nuestra IMAZD. una parte muy importante de nuestro ingresos está después dedicado a IMAZD. Y lo podemos hablar más en detalle, pero desde el impulso de nuestro nuevo CEO, Wendell Bayer, desde los dos, tres últimos años, hemos liberado varias innovaciones tecnológicas muy aplicadas a la telecomunicación. y esas innovaciones se ven ahora en nuestro éxito comercial este año y el final del año pasado. ¿Por ejemplo, de qué innovaciones estamos hablando? Entonces, esto, por ejemplo, te lo traigo. Esto es una, tú sabes de telecomunicaciones, pero en las redes inalámbricas tienes una radio base con antenas, con parte de RF y después toda la parte de procesadores. pues esto es la nueva radio base. ¿De verdad? Sí. Tiene el procesamiento RF aquí en esta parte y en esta parte tienes las antenas. Esto fue enseñado en el congreso 3G, el congreso 3G de Barcelona en febrero pasado. Típicamente son esas innovaciones en fin, ¿qué te permite? Y esto hace 2G, 3G, el TE, exactamente, es un ejemplo, te daré otros ejemplos, bueno, Alcatelus en Bell Labs. ¿De acuerdo? Pero, pero, estamos hablando de este tamaño. Sí, después, pues es un movimiento en, obviamente, en las redes inalámbricas, ¿no? El desarrollo de lo que llamamos picocel, femtocel, metocel, entonces, este nuevo concepto después, si necesitas más capacidad, pues pegas más de esos cubos alrededor para tener una capacidad más amplia.